Aquí estamos de nuevo en Santana Norte, pero en urbanización Santana Norte, porque ahora tenemos un municipio que se llama Santana Norte, pero ahora vamos a tener que decir urbanización Santana Norte, porque antes solo decíamos, vamos para Santana Norte, pero aquí siempre hemos apoyado a la dejo, a la comunidad y en este caso pues los cocos ya estaban quemados. Quiero aclarar y me gusta aclarar siempre, pues eso no es lo que me corresponde como disipado, pero siempre lo hacemos con la mejor voluntad de tratar de ayudarle y ojo, que importante, yo creo que no me veis con ningún color político, ni nada por decir, eso no es campaña, ya no es campaña, por aquella oposición que siempre sale diciendo, por la campaña, siempre tienen que salir los videos, no sé qué. Yo creo que a la gente le gusta vernos qué hacemos y yo siempre he dicho que nosotros lo mantenemos en acción y cerca a la gente y eso es lo importante, tratar de ayudar en las pequeñas acciones que uno puede, ¿verdad? Aquí vamos a ver otro, bien, y aquí sería. No, ese es el último que está ahí. No, bien, ahí está, aquí vamos a ver el otro. Y es que el acceso aquí de Santa Ana Norte, de la urbanización de Santa Ana Norte, bueno, Luis, cualquiera de ustedes pueden decirlo, aquí está la de Azaki, mucha gente, por ahí, pasan por acá, y sobre todo que son como cuántas familias aquí, 4.500 familias, 4.500 familias son, que pasan todos los meses por aquí. Y no podíamos, bueno, de hecho, con los pocos que se están cambiando ahorita, también los condenan. Y ahorita ya se quemaron y ahorita estamos poniendo de mayor cortaje porque los que donamos la otra vez eran a 110, estos ya son a 220, que es la instalación, que es la energía que tenemos aquí. Y primero había parado un poquito más, el otro. Eh, miren, el liga está en los 5, ¿verdad? No, de hecho, es una de las vias en la franja, ¿verdad? No, ahora ni es una de las 5 en grandes. Porque como quizás la fábrica de Azaki, las mismas personas vienen a los formadores, todos siguen a la noche. En aquellos tiempos, esta era una zona bastante peligrosa allá. Hoy ya, gracias a Dios, ahí se mantenían los postes. Ahí se mantenían los postes. Estaban con los teléfonos, estaban cargando, volando. En el caso de alguien que no es de la colonia. Y sí, la diferencia entre el foco a 110 y el foco a 220, una gran diferencia, el tamaño, miren que es grandote. Y bueno, es una buena marca, Voltage, tiene garantía de un... Parece que le dicen que hay garantía, ¿verdad? Un año, ¿verdad? Un año garantía. No hay que perder la factura. Lo que nos duró este. Eso duró este. ¿Tenés que traen la misma? Ah, pues. Entonces, este es más. Es sin pano este, cabrón. Ajá. ¿Qué tamaño comparen ahí? Para que comparemos, miren. Ahí la chalita que haga la promoción de los... A ver, de los costeles y todo. ¿Costeles chalita? Que aquí con el diputado, los clientes oficiales. Vale, a ver, siempre que hay actividades que organizan ellos, pues, y nosotros tratamos de apoyarlos, a los emprendedores. Y ahí la chalita siempre están ahí. Sí, mi hijo es cliente. Gracias al diputado por apoyarnos aquí en Santa Cruz del Norte. Siempre, siempre está presente con nosotros, para cualquier tipo de gente que tengamos. Y ojo, vea, ya no es campaña. Ya no es campaña. Y pues, para aquellos que dicen, ay, que se les acompaña. No, no, no. No, no. No meto. Ahorita yo soy diputado electo y diputado en función. ¿Verdad? Y aquí estamos ya. No, no es para la Norte. A ver, sí. Ahí, aquí ha sido la tabla. Mejor es que también. Espera. Así que aquí estamos, en frente de la fábrica Yasaki, instalando los focos en la entrada de la urbanización Santa Ana Norte. Ya que las personas de acá, de la comunidad, se lo hicieron, le hicieron la solicitud al diputado. Y acá está el diputado ya, ya no en campaña, como él lo mencionaba, sino que ya como diputado en funciones, diputado electo también. Recordemos que ellos toman posesión este 1 de mayo. Entonces, por aquí estamos ya en la urbanización Santa Ana Norte. Cambiando esos focos. Esos focos que ya estaban dañados. Como él mencionaba, ya hace más de un año que también había donado los otros focos. Y ahora se están poniendo focos de mejor calidad a 2.20. Vamos a ver si está buena la fotocelda. Ahí está. Listo. Foco número 2. Y alumbran. ¿Quieres ver? ¿Dónde es el qué? Ajá, 85 watts. Por eso, un rapacá. Por eso. ¿Para esto que acá? También los chequeños. También estos tres focos pequeños. Ah, claro. Bueno, bueno. Pueden repartar si quieren el picar de la rayada. Pasemos el... El picar para los... Por aquí estamos, para que se ubique todas las personas. Acá estamos en la urbanización Santa Ana Norte. Aquí estamos totalmente en vivo. Y aquí estamos cambiando los foquitos de la entrada principal de la urbanización Santa Ana Norte. Acá en el castillo. Mejor conocido como el castillo. Acá pasa la ruta 2 que va para Camones. Acá también pasan enfrente la ruta F, la ruta D. Y por ahorita, aquí se va a cambiar el foco. Por favor, por favor. Acá estamos en la entrada principal. Como pueden observar, acá está el diputado Felipe Interiano ya cambiando esos foquitos. Y por cierto, también estamos haciendo la gestión para 4 túmulos más sobre esta carretera. Ya metimos la... ¿Qué? Sobre esa calle. Ah, sobre esta, ¿eh? No metimos los de aquí, la carretera. No, pero... Hay uno... También, o sea, son 2 túmulos también. Son 4 por todo. 2 aquí, creo yo, ¿no? Uh-huh. Aquí son 2. Y otro también en la entrada de las cocinas y en la entrada de Camones. O sea, son 4 túmulos los que estamos gestionando. Ya metimos la solicitud para la autorización de esos permisos, que es bien importante. Creo que también aquí en Vía Celeste también quiere que apoyemos en ese sentido. Porque, bueno, es una carretera primaria, ¿verdad? Es una carretera muy transitada y el tema de los túmulos. Y aquí, pues, ahora, con que ya se repararon las calles. Bueno, en todo Santana estamos teniendo ese problema. Donde se han reparado las calles, no hay conciencia vial, no hay educación vial. Y estamos teniendo problemas con la excesiva velocidad de que los, bueno, los conductores están... Ahora que ya está bonita la calle, ahora que ya está bonita la calle, pues, le meten la pata. Y acuérdense que a veces los hijos, porque son ciudades, para todas las urbanizaciones. Y los niños salen, pues, entonces vuelven las mascotas, ¿verdad? A veces salen con las mascotas, entonces se vuelve bien peligroso. Así que estamos apoyando todas esas iniciativas. A ver, a ver, a esperar las autorizaciones y después a decirle a la alcaldía. De hecho, fíjate que los túmulos me ponen las cosas que más te piden acá en la colonia. Vieron que hace cuatro, cinco años que estuvimos en la directiva. Le hicieron también, ¿verdad? Las gestiones y todo. Igual que lo que es lo mismo que le piden a la directiva, pues, ahorita. Más que todo, ¿qué hagan? Está bueno también, ¿estaba buena la fotocelna? También. Foco número tres. En la cancha de la que está, en la que está piquillando. Y esa guarda es la que tiene un año de garantía, ¿viste? ¿Cuál? Sí, esa. La de guardar las guardas ahí todo y la pastura. La pastura la voy a guardar yo. Más menos la caja. Más menos la caja. Ahí está el foco número tres ya instalado acá en la entrada de la urbanización Santana Norte, gracias al diputado Felipe Interiano. Por aquí estamos ya en el interés. Por aquí seguimos ya en la urbanización Santana Norte. Y por aquí se va a colocar el otro foco. Recordemos que también esta entrada en el tiempo en el que la seguridad no estaba bien en el país y que gracias al presidente Nayib Bukele ha mejorado. Recordemos que todo este sector, todas estas entradas se ven asediadas por miembros de las pandillas. Acá se ponían como mal, lo llamaban ellos a postear. Acá controlaban quién entraba y quién salía. Y por eso también estas entradas, digamos, por aquí pueden observar, todo esto antes era oscuro. Por acá se escondían los pandilleros o los postes, como ellos les llamaban. Y por acá ahora otra vez nuevamente el diputado haciendo esa gestión, iluminando la entrada principal de la comunidad Santana Norte. Muchas gracias a todas las personas que están escribiendo un comentario, que están saludando. También compartir, comentar y reaccionar al en vivo para que muchas más personas puedan verlo. Por acá también está escribiendo Alexandra Pacheco. Por aquí tenemos a Luis Alexandra. Así que ahí te mandamos saludos. Por aquí ya instalando el cuarto foco. Por aquí dicen que no vas a llegar muy noche a la casa, dicen. Vaya, por ahí el foco número cuatro ya encendido. Hoy sí ya queda completamente iluminado. Solamente eso vamos a cambiar. Ya son los pasos donde caminan la... Foco número cuatro y por aquí lo están saludando, diputado. ¿A ver, va? ¿Qué tal? Vamos a ver, dame, dame. Vamos a ver qué dicen. ¿Y dónde estamos aquí en Facebook? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que hay conectados. Ayúdenos a compartir para que los demás vean las acciones que nosotros podemos desarrollar. Y que gracias a Dios, pues con voluntad lo hacemos. A mí me han incluido en el grupo de aquí de Santa Ana. Por rato me llueve. Pero así es, así es, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos solventar lo que estábamos diciendo. Ya les decía yo de que ya habíamos colaborado con estos focos y hoy pues ya instalamos los nuevos cuatro focos. Y queda bien, miren, miren qué chivo queda. O sea, me gusta. Vean qué iluminadito. Yo creo que se dan cuenta ustedes de lo bonito que queda. Ah, pero la directiva se mandó a poco, lo voy a traer para cambiar eso. Ah, vaya. Así que, bueno, ustedes también es importante que digan. Pero voy a saludar primero, quiero ver todos los mensajes. Hay un montón, la verdad. Ayúdenme con la... Ayúdenme con la tala de una ceiba que amenaza a varias familias, dice Rina Galdámez. Esto hay que reportarlo a Protección Civil de Santa Ana, si es en Santa Ana o en el municipio que corresponda, ¿verdad? Ya nos están pitando porque hemos cerrado un poquito. Pero bueno, hay que hacerlo. Me pone por ahí de dónde es, ni a Rina. Que Dios me lo bendiga, un excelente diputado sin necesidad de campaña siempre colabora para su pueblo. Justo lo que yo estoy diciendo. O sea, bien importante aclarar. Ahorita no estamos en campaña, no vengo con los políticos. Yo vengo como diputado a hacer una pequeña acción que, repito nuevamente, a mí no me corresponde como diputado hacer esto. O sea, esta no es mi función como diputado, ¿verdad? Y lo hacemos con la voluntad y siempre le hemos colaborado con la mayor voluntad. Es posible, ¿verdad? Lo felicito, diputado. Gracias Antonio Regalado, Juan Carlos. Felicidades, brother, siempre trabajando. Bueno, aquí andamos siempre en acción, cerca de la gente, como siempre lo decimos a Mayer Mené. Emérita, así se hacen las obras con hechos y no solo palabras. Gracias, diputado. A la orden. Híjole, hay un montón de comentarios. Un montón de comentarios. Gracias, gracias. De verdad, por conectarse, por compartir. Es bien importante que nos ayuden compartiendo. Muchos, muchos a veces no se dan cuenta de lo que uno hace, de todo lo que hemos hecho en estos tres años. Y ojo, ¿verdad? Voy a empezar a hacer un programa los viernes. Los viernes vamos a estar teniendo un programa en vivo, en Facebook, en YouTube. Vamos a estar en TikTok, si es posible. Y si es posible, hasta en Instagram. Vamos a ver si lo logramos montar. Y los viernes nos vamos a conectar. Vamos a hablar un poco de todo lo que hicimos en estos tres años. Lo que pudimos apoyar en las comunidades, lo que pudimos apoyar en algunas familias. Y bueno, pues aquí dice, adezco al nazareno. Diputado, por favor, ayúdenos. Necesitamos una retroexcavadora. Pero, por ejemplo, la necesidad de una retroexcavadora se debe de hacer la solicitud a la alcaldía municipal. Porque yo, por ejemplo, no tengo una retroexcavadora, ¿verdad? Tulio Mancilla, bendiciones desde Los Ángeles, California. Gracias, gracias, Tulio. Excelente, solo falta la calle interna. Exacto, correcto, Henry Medina. Bueno, pues entonces... Ya la metieron al domo, acá y ya está. ¿Esta? ¿La de la... ¿Entre Vía Celeste? Sí, ya la metieron. Ok, excelente. Bueno, pues entonces, así quedaron las lamparitas, ¿verdad? Gracias a todos los que se conectaron. Es una... De verdad que mantener iluminado el acceso principal aquí es de la organización Santa Ana Norte, es bien importante, y le sirve no solo a los que viven aquí, sino que creo que a todos los que trabajan en la Ayazaki, ¿no? Que veo que a veces aquí para el bus, por esta zona. ¿Alguien? ¿Quieres decir algo como directiva? ¿Como adesco? ¿Como directiva? ¿Quién quiere decir algo? ¿Palabras? Y a Evelyn, venga, como adesco, que quieran decir palabras. A usted la van a mandar para decir palabras. A ver. Hay cocteles. Que hay cocteles, amor. Pues aquí con el diputado, haciendo siempre sus buenas obras para nosotros, la urbanización Santa Ana Norte, y pues le queremos dar las gracias en nombre de toda la urbanización por lo que nos está ayudando. Y pues, solo decirle, pues que vengan aquí a probar los cocteles de la chelita. Eso. Y que sean diputados en sus redes. Eso. Y para todos, feliz noche. Sí. Vaya. Luis, Luis, que un gran amigo. Este, sí, no, agradecer, ¿verdad? Porque no es primera vez que nos vienen a apoyar aquí a la colonia. De hecho, ya es costumbre, costumbre, tenerte por acá, ya ni se ve como actividades ni nada, pero ya es como más, más en amistad, ¿verdad? En nombre de Santa Ana Norte siempre porque nos apoyamos cuando estuvimos en la directiva y ahora porque tratamos de seguir apoyando a la gente en la comunidad, viendo de qué una u otra manera se puede gestionar. Y pues, como siempre, no es esta la excepción en la forma en que nos apoyan aquí en la comunidad. Y pues, gracias, gracias en nombre de Santa Ana Norte. Eso. Bueno, pues, los dejamos. Cuídense. Palabras, palabritas. Démosle. Vamos. Bueno, agradecer al diputado Felipe Interiano por la donación de estos cuatro cocos, la iluminación del castillo, que ha respondido el llamado de los habitantes de acá de Santa Ana Norte. Estamos sumándonos al trabajo de él y, pues, vamos a seguir cambiando y esperamos, pues, verlo más seguido acá, diputado. Eso. Bueno, así que yo me despido. Cuídense. Un fuerte abrazo hasta la distancia, hasta todos los que nos ven desde el exterior, los que nos han estado saludando. Leí por ahí Los Ángeles, California, Nueva York. ¿Qué otros lugares leí? Houston también, si no me equivoco. Searo también, donde Searo. Las Vegas. Híjole. Tenemos de todos los lugares. Un saludo a Long Island. A Long Island, Nueva York. Vaya, eso. A todos los hermanos de Long Island, Nueva York. Eso. Parientes por allá. Parientes. Ah, vaya. Excelente. Saludos, primo. Maryland. Orlando Lara. Bueno, en fin, pues, un montón, un montón. Desde Washington. Washington también. Por allá mi familia también. Bueno, hoy sí, los dejo. Cuídense. Buenas noches. Me tengo que retirar porque hay que dedicarle un poquito de tiempo a la familia también. Que Dios me los bendiga. Y aquí, nosotros, siempre en acción, cerca de la gente. No olvide compartir. Pendiente de nuestro canal de YouTube. Gracias por ver este video. Suscríbete para estar siempre enterado de las últimas noticias de El Salvador. Déficant el動oc. Gracias. Tranquilos. Gracias.